Antes de que te tuviera a ti No tenía importancia alguna Yo siempre creía que el amor no existía Pero todo cambió Desde el día en que te conocí Fue el mejor día de mi vida Entraste como ráfaga cambiando mis principios Y mi forma de pensar Y cada momento que paso junto a ti Es como una bendición Doy gracias cada día De que tú eres mía Que he sido mi salvación Tienes que saber que eres mi todo Que eres mi vida, mi alma y mi tesoro Que por nada en este mundo yo cambiaré a tu amor Que mi vida se ilumina siempre con tu respaldo Tienes que saber que me has salvado Que tú eres lo mejor que me ha pasado Que si tú no estás conmigo yo me siento perdido Que no puedo vivir sin ti a mi lado Tienes que saber que me tienes conquistado Y volvió a ti a ti a mi lado Y volvió y le dio el martillo al clavo Y volvió y le dio el martillo al clavo Ya está bien ¡Oye Didi! Y lo bailo con swing Y cada momento que paso junto a ti Es como una bendición Doy gracias cada día Que tú eres mía Que he sido mi salvación Tienes que saber que eres mi todo Que eres mi vida, mi alma y mi tesoro Que por nada en este mundo yo cambiaré a tu amor Que mi vida se ilumina siempre con tu respaldo Tienes que saber que me has salvado Que tú eres lo mejor que me ha pasado Que si tú no estás conmigo yo me siento perdido Que no puedo vivir sin ti a mi lado Tienes que saber que me tienes conquistado Calimán, Calimán, Calimán Zajoma El que tienes que saber que me tienes enamorado De tu boca y tu piel Me ha conquistado El que tienes que saber que me tienes enamorado De tu boca y tu piel Me ha conquistado Me ha conquistado Me ha conquistado Tienes que saber que me tienes enamorado